Oiga señores, una servicia, otra servicia para mi amiga Quiero tomar el sentimiento porque mi vida aquí se atrapa Si tanto viene pues tanto vale, si nada tiene no vale nada Si tanto viene pues tanto vale, si nada tiene no vale nada Esa es la pena que a mí me manda, si nada tengo no valgo nada Esa es la pena que a mí me manda, si nada tengo no valgo nada Hace tiempo que ando llorando, solo desprecio le he conseguido El jardín en este mundo, radio en el grano, todo se paga Hace tiempo que ando llorando, solo desprecio le he conseguido Pero al fin en este mundo, radio en el grano, todo se paga Música 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 Música